Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, búscanos en el grupo Artolízate y suma tu me gusta. Hola a todos, ya estoy aquí, venía a enseñaros un vídeo de compritas, han sido unas compras de sorpresa, ya que tuve que ir al médico y justo me recomendaron intentar superar mis metas y tal, y como me encontraba un poco mejor, di un paseíto hasta un Lidl que hay cerquita del médico. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al entrar estaban las cosas de manualidades de Navidad, no había mirado el catálogo así que no lo sabía y fue una sorpresa bastante agradable, la verdad. Y bueno, os voy a enseñar lo que me compré de manualidades de Navidad. Estaban estos paquetes de Wasi Tape, es tinta adhesiva decorativa, vienen 8 y costaban a 1,99. Había 4 colores distintos, rojo, verde, azul y gris. Y me cogí los 4 modelos, ya que tengo que hacer un montón de postales para Navidad, ya sea para ayudar a las asociaciones o para cualquier otra de las cositas que hago, o para regalar, etc. Y decidí coger los 4 modelos, lo que pasa que así no se ve muy bien, así que lo voy a abrir y ya de paso lo voy guardando en mi scrap room. Bueno, tenía que explicaros una cosita y es que cuando hago los retos de las asociaciones o ayudas a las protectoras, yo no gano absolutamente nada, ni las asociaciones me patrocinan, ni las asociaciones no tienen por qué colgar mi canal de YouTube ni nada en sus redes sociales porque no lo pido ni es lo que pretendo, lo hago simplemente por ayudar. Y bueno, ya de paso, deciros que hemos terminado con el reto de la Asociación de la Dislexia de Huesca, se llama la Asociación ADAF, y hemos empezado, no iba a hacer ningún reto en diciembre, pero Sandan García, es una chica del grupo, me dijo que si podía colgar ella un reto para estas Navidades y era para mandar una postal de Navidad a una asociación, digo a una asociación, a un hospital o a una residencia de ancianos. Le dije que sí y lo ha colgado en el grupo. Repito que el reto no sale de mí, ha salido de Sandan, y bueno, que tenéis todas las bases en el grupo para poder ayudar, yo por supuesto colaboraré, aunque el reto no haya salido de mí. Y nada, que espero que todas participéis mucho y colguéis todas las postales, las fotos que mandéis en el grupo para poder ir contabilizando. Quería enseñaros los wasi tape que vienen en el gris. Mira, este de aquí, de muñecos de nieve. Es que son como muñecos de nieve, pero vienen ositos de nieve también. Oh, qué duro está. Es wasi tape, es de plástico. Queda muy chulo, es muy chulo este. Luego este de aquí, que son como cajitas regalo de varios, cajitas regalo, un balancín, un árbol de navidad, una cajita regalo distinta, un calcetín, una bola de navidad, y también es súper chulo. Bueno, está durísimo, eh. Bueno, para que lo veáis. Es blanco con verdes y rojos, que es muy típico así navideño. Para que no os haga el vídeo eterno, no os voy a abrir todos los wasi tape. Si queréis que os abra alguno en especial, me lo dejáis en comentarios. Este pone ho, ho, ho y un papá noel. Así que está... Súper chulo. Este de aquí son como regalitos pequeños y por abajo y arriba una cenefa de estrellitas. Este de aquí son pingüinos, muñeco de nieve, papá noel, duende de la navidad, de renos. El reno se ve un poco mal porque es como verde. O es un marrón que no se ve muy bien al estar con el rojo. Luego este que es así un poco holográfico. Este que también es holográfico. Y este que también es holográfico. Que quedan súper bien para... Son los colores de la navidad y quedan súper bien para cualquier trabajito scrapero. Y la verdad es que no había pensado comprarme wasi tape de este tipo. Pero como quedan muy chulos, pues... Lo veréis utilizar en alguna de mis tarjetitas. A ver si soy capaz de grabarlas para que las veáis. Vamos a por el naranja. Uy, a por el naranja. A por el rojo. Perdón si hago ruido. Pero si hago el unboxing, pues suena ruido. Son estos de aquí. Y os los voy a enseñar también. Viene este que son... Podría valer para cualquier cosa. Son como... Envoltorios de navidad. En puntitos, cuadraditos, topitos. Así como rombos. Verdes y rojos también. Este que son árboles de navidad. Este que son galletas de jengibre en diferentes formas. Y en estrellita de navidad. Una galleta de jengibre en forma de muñeco. Un árbol de navidad. Este que son regalos de diferentes estilos. Súper chulo. Este de aquí. Que no sé si lo vais a poder ver muy bien. Porque los dibujos con el fondo verde se distinguen poquito. A lo mejor con la cámara. Son como una cenefa. Y de esa caen... Bolas de navidad. Este de aquí. Que también es lo mismo. Es como si de arriba cayeran bolas de navidad. Este de aquí. Que es el Papa Noel. El duende. El reno. Que estaba repetido. En el... Ah no. No he repetido. Porque el otro es rojo. Y este es verde. Pero es los mismos dibujos. Lo que pasa es que en el gris vienen en rojo. Y en el rojo vienen en verde. Y esto que es... En vez de ser los dibujos así. Vienen así colocados. Es chulo para hacer una tarjeta. En donde el washi tape. En vez de ir de lado a lado. Vaya de arriba abajo. Viene un muñeco de nieve. Papa Noel. Un muñeco de nieve. Papa Noel. Y entre medias de los dos. Vienen Merry Christmas. Curioso. Porque no había visto nunca un diseño de washi tape. Que llevara el diseño. En ese sentido. Y la verdad es que está bien. Porque así se puede utilizar. Vamos a por el paquete azul. Dice que son paquetes para hacer manualidades. Adornos. Ideal para adornar las tarjetas de felicitación. Los álbumes o etiquetas para arreglar galo. Vienen 8 rollos de 10 metros cada uno. Y hay que conservar el embalaje para futuras consultas. No entiendo que vas a consultar de esto. Espero que los washi, al ser de plástico, peguen mejor que los de papel que hicieron. Los de papel de arroz. Porque la verdad es que pegaban fatal. Se quitó el pegamento muy pronto. Y yo tengo todavía. Y ya no casi los tengo que usar con cinta de doble cara. Así que espero que estos no. Voy a enseñar estos. Porque la verdad es que estaban chulísimos. Uy, se me ha quedado el dedo medio. Este es como de copos de nieve. Y es azul clarito. Este son búhos navideños. Los búhos se han puesto muy de moda este año. Se pusieron de moda los cactus. Se pusieron de moda los flamencos. Y ahora se están poniendo de moda los búhos. Aunque yo ya tenía cosas de búhos de antes. Ahora sí que lo estoy viendo en más sitios. Y vienen búhos navideños con... ¿Cómo se llama esto? Con árboles de navidad. Este... No sé qué pone porque me cuesta verlo. A ver. Lo voy a abrir porque... Son como frases. Pero como se mezclan las de arriba con las de abajo. Pues no sé muy bien qué pone. Pone... Merry, Merry, Merry. Unos guantes. Happy. Merry, Merry Christmas. Merry and Bright. Y de nuevo... Merry, Merry, Merry. Son frases. Está bien para recortar y... Poder utilizarlo así seguido todo. O incluso... Recortar frases. Si visteis mis tarjetas del año pasado. En vez de escribir porque todavía no sabía lettering. Lo que hice fue comprarme un lacito. Bueno que en verdad no lo compré. Lo tenía allá por casa. Y venía Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Y lo puse en todas las tarjetas para... Lo recorté las frases por separado para que fuera como felicitación. Esto es igual. Es como una cenefa con botitas de navidad colgadas. No sé si... Como los fondos son tan oscuros en este paquete. No sé si sois capaces de verlo. La verdad es que el azul, los fondos son azules. En los otros vienen más variados. Pero en el azul, azules de diferentes tamaños. Está muy chulo también. De todas maneras, cuando los ponga en las tarjetas los veréis mejor. Ya sabéis que si hago tarjetas o así que no grabo, las voy colgando en Instagram. Estos son los renos de Papá Noel con el trineo de Papá Noel. Y un fondo azul así de diferentes tonalidades de azul. Como más... Ah, es un fondo... Mira, no lo veía. Con montañas de nieve. Y están los renos como sueltos del carruaje. Y luego los renos... Como tirando del carruaje. Del trineo de Papá Noel. No sé por qué digo carruaje, la verdad. Está chulo. Este de aquí, que también es... Muñecos de nieve, pingüinos, el osito. Que este también venía en el rojo. Lo que pasa que igual... En este viene azul. Y en el rojo venía rojo. En el gris venía rojo, perdón. Pero son los mismos dibujos. Si no los mismos... Sí parece que los mismos. Muy parecidos, la verdad. Como cambia el fondo, pues parecen otros. Pero son muy parecidos. Este de aquí es todo de arbolitos de Navidad. Pero al contrario que el otro que os he enseñado. Este es como... Estos son como arbolitos de Navidad. No sé ni siquiera si son los... No. Estos son arbolitos de Navidad más dibujados infantiles. Parecen triangulitos y tal. Y estos son como árboles de Navidad que hay en la naturaleza. Y este último es un paisaje navideño. Con sus casitas, los árboles de Navidad, los copos de nieve cayendo. Y... Voy a ver si lo puedo enseñar. También chulísimo. Y de momento parece que pega bien, ¿eh? Vamos con el último. Que es el verde. No está mal porque si vienen 10 metros de cada uno, viene bastante para utilizar. En este también vienen holográficos. En verde... Estos dos vienen repetidos. El doradito y el rojo. Vienen repetidos. Igual que en el... Creo que era el gris. Pero luego el tercero es verde y en el otro es plateado. Así que nada. Hay estos cuatro modelos en dos paquetes distintos. Estos dos vienen repetidos. Pero bueno. Muy colores navideños. Y el doradito y el rojo se usan más. Así que no está mal. Luego este es un fondo de estrellas normales. Un fondo rojo con estrellas en blanco. La verdad es que hubiera estado mejor un fondo azul con estrellas en blanco. Pero bueno. Estos son copos de nieve sobre un fondo rojo. Estos son lazos de envolver regalos. De estos... A ver. Y no sé dónde empiezan la verdad. Bueno. Aquí. Estaba muy pegado. ¡Ey! Este son Merry Christmas y árboles de Navidad así pintaditos como si fueran rayajos de niños. No sé si lo veis. También me gustan como son frases. Quedan súper chulas para hacer lo que os he dicho antes. Recortarlas. Estos de aquí también son arbolitos de Navidad. Y son distintos a los otros que os he enseñado de arbolitos de Navidad. Así que en total hay tres modelos de arbolitos de Navidad. Entre los cuatro paquetes. Ahora mismo no sé dónde está el otro. Ahí va. Mirad. Bueno, pues. Esto en cuanto a los wasi tape. Creo que... Siempre me lío un poco porque hay masking tape, wasi tape, deco tape. Creo que estos son los deco tape. Y bueno, lo aparto un poco para enseñaros lo demás. Luego había también oferta en pintaguñas. Os lo enseño porque como me sabéis que hago diseños en las uñas. Y suelo colgar solo las fotos. Me dijeron que... A ver si algún día podía pintarme las uñas delante de la cámara para ver cómo lo hago. Y nada, por eso voy a enseñarlos. Me cogí estos dos. Son de la marca 100. Nunca he probado esta marca. Pero los colores son muy bonitos. En tono rosita y este como moradito. No sé si con la cámara lo podéis ver bien. Pero bueno, son muy chulos. Y ya os enseñaré cuando los pruebes. Estaban también a dos euros. Y la verdad tengo que decir que utilizo... No me gasto una barbaridad de dinero en pintaguñas. Tengo muchísimos, eso es cierto. Pero no me gasto mucho dinero en ellos. Porque no me importa que la pintura se vaya rápido. Con que me dure una semana me vale. Ya que me gusta diseñarme distintas uñas. Y como llevo... Si me dura mucho. Por ejemplo la de las uñas permanentes. Que las llevé una vez. Me... No me gusta. Acabo haciéndome dibujitos encima del esmalte de ese tipo de uñas. Entonces no me hago uñas permanentes. Que me preguntaron en un... En un vídeo... En una foto también. Luego también de... Ay, 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 ay. Perdón. Si salen mis brazos por aquí. También de... De Lidl me cogí estas pegatinas. Eran para adornar. Para las ventanas. Pero sí que es cierto que... Había unas muy grandes. Y estas eran más chiquititas. Y me pareció que podían servir para... Hacer... Tarjetas navideñas un poquito más grandes. Y como quiero hacer un... Un calendario de Adviento. Adviento. Scrapero. Que ya os voy a decir ahora mi idea. Pues... Me cogí estas. Vienen... Me parecían caras porque costaban dos euros. Pero sí que es cierto que cuando vi que llevan cuatro hojas... Pues ya no fueron tan caras. No me parecieron tan caras al llevar cuatro hojas. Me voy. Las otras es que solo llevaban una hoja. Y encima dije... Este diseño es más pequeño. Y encima... Y nada. Lleva cuatro hojas. El diseño es este. Pero sí que... Cuando salí del Lidl pensé una cosa. Y es que al ser para la ventana... El pegamento iba a ir... Por la parte de delante. Pero no. El pegamento va por la parte de detrás. A ver. Con lo cual... Porque pensé... Si tú lo pones en la ventana por dentro... El pegamento tiene que ir en la parte de aquí. Pero no. Va por la parte de detrás. Así que perfecto. Y nada. Copos de nieve. Una familia. Así poniendo el árbol. Chulísima. Luego esta de aquí. Más copitos de nieve. De diferentes estilos y tamaños. Esta de aquí. Que me parece súper chula. De plan... Casita navideña. Y el... Fuera el... El muñeco de nieve esperando las cosas. Algún reheno. Y por último. Pues niños jugando. Así que se puede hacer una composición bastante chula de... De cositas. ¿Qué hacemos nosotros con la nieve? Pues muñecos de nieve. ¿Qué hacen ellos? Adornar los árboles de navidad. Así que... De los pinos que haya por el campo. Así que nada. Me pareció súper chulo. Y... Y me lo cogí. Si no lo utilizo en libreta. Pues lo pongo en la ventana. Tampoco pasa nada. Creo que... Creo que... Queda chulo. Y esto también costaba dos hojas. Había también casas... Así un paisaje navideño que era muy alargado. Que supongo que era un tipo cenefa. O cosas así. Y nada. Está bien. Pone por detrás... Pegatinas navideñas para ventanas. Son cuatro hojas para superficies lisas. Autoadhesivas. Se despegan y se pegan sin dejar residuos. Mide en 22x5x33 la hoja. Hay que despegar cuidadosamente un borde. Y retirar la lámina protectora. Elegir un sitio donde se va a pegar. Y colocar cuidadosamente. Extender desde el centro hasta los extremos. Con la ayuda de un paño. Y si se forman arrugas. Despegar la pegatina. Y repetir el proceso. A continuación. Presionar con el paño. Insistiendo en los bordes. Y transcurridas 24 horas. Volver a presionar. Para que la pegatina se quede bien fijada. Este es un artículo decorativo. Y no es ningún juguete. Y bueno. La verdad es que está bastante bien. Me gustó. Y luego. Y al lado de Lidl. Hay un bazar. Y me encanta ese bazar. Porque siempre suele tener mil cositas de scrap. Pero. Entré. Habían colocado todo de Navidad. Una barbaridad de cosas de Navidad. Y no había mucho scrap. Solo conseguí. Estos lazos. Que bueno. Como el blanco le suelo usar. Bastante en los álbumes y tal. No me importaba que llevara blanco. Luego este me pareció así. Llamativo en gris. Pero lo cogí principalmente. Por este de Merry Christmas. Ya que el año pasado. El lazo que compré de Merry Christmas. Era muy finito. Este es más gordo. Y para las tarjetas navideñas. Así rápidas. Para mandar a las asociaciones. Y tal. Creo que puedo ir cortando. Las frases de una en una. Además de utilizar los. Los washi tape. Que me he comprado. Así que me cogí este. Luego me cogí. Este tipo de cartulina. Ya tengo de otros colores. Pero no tenía de color verde. Y así para la Navidad. Me parece súper chula. Este tipo de cartulina. Que según me han comentado en el grupo. Se llama cartulina con. Pulpurina plastificada. No lo sabía. Y es de la que toca si no mancha. Me han dicho también que hay goma eva. Yo no la he visto la verdad. La goma eva con este tipo de purpurina. Pero está bien interesante. Porque la otra goma eva. Es horrible. Se desprende toda la purpurina. De hecho yo puse. Un gif. En el grupo de. Actualízate. Donde explicaba. Donde ponía. Estaba la campanilla de Peter Pan. Y la daban un golpe. Y se le caía toda la purpurina. Pues para mí. La goma eva. La goma eva es parecida. Esa goma eva. La tocas un poco. Y te has llenado de purpurina. La goma eva. Tú la casa. Y sigue saliendo purpurina. Incluso meses después. Y por último. Me cogí. Lana. Porque ya sabéis. Que con el síndrome de Menier. Lo que intento es llevar. Cuando salgo a la calle. Hace mucho frío. Llevo los oídos tapados. Porque además. Si no. Luego me duelen. Es algo que me pasa desde pequeña. Lo de que me duelan. Pero. Ahora con el síndrome de Menier. Le estoy poniendo muchísimo más cuidado. A llevar los oídos protegidos. No vaya a ser que encima del síndrome. Y me coja una otitis o algo de eso. Y la liemos. Me compré este moradito. Y me compré este azul. Y son para que mi abuela. Que la voy a mandar un besazo desde aquí. Aunque no vaya a ver el vídeo. Abuela. Te quiero mucho. Para que mi abuela. Me haga. Gorritos de. Un gorrito. Me hizo este. Y la verdad es que. Me lo pongo. Me lo habréis visto. Lo que me tenga en el muro. Me lo habrá visto en algunas fotos. Me encanta así. Con este dibujito. Y. Sabéis que pasa. Que los que se compran. Como este. No me tapan las orejas. Entonces. Me lo tienen que hacer. Y tenía. Me hizo este rosita. Me hizo uno negro. Y ahora le he pedido. En estos dos tonos. Que la verdad. Que me parecen súper chulos. Y nada. Pues le compré esto. Como también es para manualidades. Aunque no las vaya a hacer yo. Os lo enseño. Y nada. Yo creo que. Esto es todo. Por las compras de Lidl. Y el bazar. Que hay al lado de. El líder. De. García Noblejas. No sé si sabéis. Donde está García Noblejas. En Madrid. Pero hay unos. Dos bazares enormes. Yo. Esto es solamente de uno de ellos. Porque es el que más me gusta. Y el otro está un poco más retirado. Y con. No puedo andar mucho. Así que nada. Que me alegro que. Os haya. Espero que os hayan gustado. Mis compritas. Y a ver que cositas. Hacemos para navidades. Quedaros por aquí. Porque voy a. Pronto. Empezaré a colgar. Tarjetas navideñas. Y cositas de navidad. Y empezamos ya un poco. Ese estilo. Ah. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Que os había dicho. Lo del calendario. Voy a quitar esto de aquí. Que si no. No me entra. Os había dicho. Lo del calendario. Y es que voy a hacer. Un calendario scrapero. Porque estamos haciendo. En el grupo. Una sorpresita. Para regalar. A Paula. Que ya sabéis. Que os he colgado. A veces. Vídeos suyos. En el canal. Y que. Adoro a Paula. Desde aquí. Un besito. Espero que ya estés mejor. Y nada. Pues. Estamos haciendo. Una sorpresita a Paula. Y yo. Se me ocurrió. Así. Como. Que podría hacer. Una sorpresita. De un calendario de adviento. No. Precisamente. Para Paula. Ya que a Paula. Ya le he mandado. Su sorpresa. Pero. Si intentará. Hacer. Un calendario de adviento. Scrapero. Y bueno. Ya veré. Si lo sortearé o no. Porque ya estamos. A 29 de noviembre. Y me da a mí. Que no va a estar. Para el día 1. Entonces. Bueno. Pues. Lo sortearé. Cuando sea. Y. Será un calendario. Scrapero. De 24 días. Una sorpresa. Cada día. Y ya veré. Si al final. Lo sorteo. Entre la gente. Que está en el grupo. Lo sorteo aquí. Para los suscriptores del canal. Pero bueno. Lo explicaré todo. Cuando haga el calendario. El caso es que. Bueno. Para el que no sea de este país. Os explico un poco. Lo que tiene este calendario. Se compran en. En un centro comercial. En las tiendas. Y tal. Y lleva chocolates por dentro. Lleva 24 ventanitas. Que dentro. Que dentro llevan chocolates. Se abre por tres de sus lados. Y se quedan. Las ventanitas. Lleva 24 números. Y nada. Cuando se abre. Sacas el chocolate. Y dentro se queda como un hueco. Donde ha ido guardado el chocolate. Pues. Voy a intentar abrirlo. Sin romper las ventanitas. Para que la persona a la que le llegue. Lo pueda reutilizar. Y vaciarlo de chocolates. E intentar rellenarlo de otra manera. Para ver si soy capaz de hacer el calendario. Os doy la idea. Antes de hacer el tutorial. Porque. Bueno. No se cuando voy a poder colgar el tutorial. Y a lo mejor alguna quiere ir. Haciéndolo antes. Porque es una bonita sorpresa. Para regalar estas navidades. Incluso se puede hacer. Con frases. Abrimos por ahí. Se saca lo de dentro. Y en cada cuadradito. Donde vayan el chocolate. Pues se saca los chocolates. Y se puede meter. Una frase bonita. Para que vuestra pareja. Vuestra madre. Vuestro tío. Vuestros amigos. Lo vayan a leer. Y me parece un detalle bonito. Para un amigo invisible. O cosas así. Que la verdad. Que es bastante gracioso. Así que nada. Os animo a suscribiros al canal. Y dar a la campanita. Para seguir viendo los tutoriales. Que voy a ir haciendo. Y sobre todo este. Me voy a poner morada. De comerme todos los chocolates. Ya veréis. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno. Y si te ha gustado este vídeo. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Dar me gusta en la manita de debajo. Ayudarme a compartir. Para que yo siga creando. Y si me hacéis un comentario. Me haréis la mujer más feliz del mundo. Además. Puedes buscarme en cualquiera de estas redes sociales. Sobre todo en el grupo actualizatodo. Onde os dejo un montón de tutoriales. Si le dais a la campanita. A la hora de suscribiros. Os llegarán todas las notificaciones. Un besazo. Y hasta el próximo vídeo. Mua. Mua. Mua.